Es porque tuve la oportunidad de hablar con la gran presentadora Jacqueline Bracamontes Ha estado ensayando arduas horas con su compañero Eugenio Derbez Y bueno aquí está un adelanto de lo que va a pasar y todo lo que tienen preparado este gran dúo Aquí le va Te tienen ensayando, ensayando, pero muchas risas, muchas carcajadas con Eugenio Derbez, ¿no? La verdad esto no es trabajo Es pura diversión, pura carcajada, pura risa La verdad es que, digo, ya me ha tocado trabajar con Eugenio antes Y es un gran compañero Además súper chambeador, ¿no sabes? Hemos estado aquí con el guión, trabajando en conjunto con los escritores Pero Eugenio es la persona más profesional que yo conozco Él llega y se mete y escribe y produce y quita y pone Ya sabes, y yo nada más así escuchando No, también no pino y meto mi cuchara, ¿no? Pero Eugenio, mi respeto La verdad es que estoy fascinada de poder trabajar con él otra vez Y nosotros felices de verlos a ambos este jueves aquí en Latin Gaming Y contentos porque ambos vuelven después de convertirse en padre Tú por segunda vez con tus dos princesas Eugenio con su bebé Aiziana Han tenido tiempo de compartir y compartir experiencias de los bebés De las bebés Claro que sí, ya nos tocó Yo ya no había visto fotos más las que han publicado en redes Entonces ya se puso a enseñarme fotos Y le dije, es que yo la acabo de rapar Yo también Bien, ¿cómo le hiciste? No, pues yo la rapé Le dije, igual Martín la rapó Yo no la detenía Entonces hemos estado platicando muchas cositas Obviamente Aitana y Carolina se llevan días Están exactamente a la edad Entonces sí nos ha tocado platicar mucho Extrañamos a Alessandra Me hubiera encantado que estuviera acá Porque aquí está Martín mi esposo Están las niñas Entonces hubiera estado increíble juntarlas Pero Ale no pudo venir Y ni modo La seguiremos extrañando No, seguramente va a haber un play date por ahí Seguro, ya en México En México lo organizamos También aprovechamos Latin Grammy para hablar de la moda Por ahí escuché que son cuantos 12, 13 vestidos A ver, acláranos A mí me hace falta un vestido Así que Los que quieras, yo tengo ¿Cuántos trajiste? Lo que pasa es que Felizola, Nicolás Felizola me hizo dos vestidos divinos Y Benito Santos de México me dijo Eh, te voy a hacer nueve Ya sabes Pero le dije ¿Quién no puedo poner tantos? No importa Para que los tengas Y ya vemos cuál usas Ya sabes O sea, es un divino De hecho llega Para acá, para Las Vegas El miércoles Con más vestidos Porque yo me traje solamente 5 de él Y él se va a traer los que faltan No es porque los va a usar todos No hay forma Estoy yo ahorita analizando A lo mejor no me puedo cambiar Más de 3 veces en el escenario Estoy intentando que sean 4 Pero la verdad es que Tengo muy poquito tiempo Entre presentación y presentación Entonces ahorita Todavía no les puedo asegurar cuánto Porque estamos organizando Justamente eso Pero de que hay vestidos Hay muchos Hay vestidos Pero ¿Cuál es tu habitación? No te digo No te digo Para que vengas a saltarme No, no Y la música Esta noche va a ser una noche De mucha música ¿A quién quieres ver? ¿Qué ritmo quieres bailar? Ya estiraste para bailar Un poco de reggaeton Un poco de salsa Un poco de merengue Yo de todo un poco Me fascina la música Entonces Créeme que Que estoy lista para escuchar Bailar, cantar Gritar de la emoción Aunque va a estar difícil Con los vestidazos Y los taconazos Pero lo intentaremos Como siempre Un placer Platicar contigo Sé que tienes Que seguir ensayando Atender a tus niñas A tu familia Que está aquí acompañándote Pero siempre Gracias por tomarte el tiempo A dedicarle a tu familia Despierta América Por ahí lo vamos a estar viendo Claro que sí Les mando un beso a todos Y gracias Y nos vemos en Latinoamérica A ver, todos esos aplausos Van para Jackie Bracamontes Mucha suerte Este jueves No necesita suerte Ya lo ha hecho Y seguramente Esa gran mancuerna Con Eugenio Derbez Va a ser espectacular Yo voy a buscar a Eugenio Derbez ¿Ustedes ya lo vieron? No Bueno Vamos a buscar a Eugenio Derbez Para traerles una entrevista Aquí en Despierta América